La rectora de la Universidad Enariu entrega un balance positivo luego de su viaje a Bogotá sobre los resultados de la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional, Ruralidad para la Educación Superior, proyecto que tiene como fin brindar capacitación a regiones afectadas por la violencia y contribuir en el proceso de paz. Les puedo comentar que se presentaron en el país a través de dos grandes convocatorias, alrededor de 80 alianzas para desarrollar programas de educación formal y no formal en diferentes municipios que han sido afectados por la violencia. De esas más de 80 alianzas se eligieron únicamente 18. Una de ellas justamente es la alianza que hace la Universidad de Nariño con la Universidad Nacional C de Tumaco, la Fundación Manos a la Paz y la Diócesis de Tumaco. Este proyecto consiste en un programa de atención especial que involucra la nivelación en competencias básicas de los estudiantes, igualmente el desarrollo de un programa de semilleros de investigación y por otra parte el establecimiento de unas parcelas demostrativas para familias que han sido víctimas de la violencia. Por otra parte, la doctora Marta Sofía González se reunió con la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz, para abordar el tema sobre aspectos financieros y avance en el proceso de acreditación y mejoramiento de esta alma mater. Ella quiere hacerse presente en el Consejo Superior del día viernes 15 de septiembre. Ella va a estar aquí, no va a venir su delegada, sino que viene ella directamente con el fin de aclarar a la opinión pública respecto a los temas financieros de la universidad. Va a dar una rueda de prensa y va a escuchar los avances que tenemos en este momento en la acreditación institucional, así como los avances que tenemos en la canasta de liceo integrado de bachillerato.